Amigos, no se olviden que este miércoles tenemos una cita en el cóctel de negocios con José Verona desde las 7 de la noche, así que no puedes faltarte, espero desde las 7 de la noche en la cuadra 11 de Rosatoro cóctel de negocios con José Verona, recuerda que en el primer bloque se hablan de temas inmobiliarios o temas financieros donde vas a aprender muchísimas cosas, luego tenemos un break y luego tenemos la entrega de contratos del proyecto Miami Beach Peruano y también vamos a hacer un networking entre todos los participantes recuerda que a partir de las 11 de la noche, hacemos un compartir en la terraza del edificio cripto o del Bitcoin House así que te espero con todos tus amigos, con tus socios, con tus colegas, con tu esposa, tu pareja, con quien quieras puedes venir, recuerda que por ahora no tiene costo y lo único que tienes que hacer es adquirir tu cóctel que cuesta 20 soles y podrás elegir entre una variedad de tragos disponibles así que no falte esto, espero este miércoles a las 7 de la noche en el cóctel de negocios con José Verona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!